México se erige como la histórica forja dorada del noble arte del pugilismo, durante un extenso periodo que abraza la inmortalidad. De esta tierra ilustre, han surgido pugilistas imbuidos de una tenacidad inquebrantable, un legado inscrito en su linaje, otorgándoles la destreza necesaria para trazar su camino con puños indomables en escenarios donde la fortuna, en ocasiones, les niega su sonrisa. El peor desatino que puede cometer un adversario, reside en subestimar a un guerrero azteca, enarbolando en ocasiones, comentarios mordaces antes de entrar en el fragor del combate. No obstante, en el cuadrilátero, es el puño que golpea el que prevalece, y no la lengua que parlotea. Juan Manuel Márquez se alza como un eminente paradigma de la valentía que caracteriza a un atleta de raíces latinas. Inició su travesía desde las capas más humildes, labrando un sendero triunfante que lo llevó a las cumbres, solo a través de su indomable destreza en el encordado. Aunque su desempeño rozaba la perfección, no escapó a las garras de la discriminación, la burla y el desdén. Sin embargo, conquistó el respeto y la admiración de multitudes a través de actuaciones que se inmortalizaron en el recuerdo colectivo. En un enfrentamiento inolvidable con Agapito Sánchez, Márquez dejó patente que ningún temor moraba en su espíritu frente a ningún rival, sin importar su hoja de servicio, su origen o su estilo. Durante una encarnizada con tienda de 12 asaltos, sorprenderá descubrir quién mantuvo su temple inquebrantable y quién optó por esquivar el enfrentamiento directo con su contrincante. Te doy la bienvenida una vez más, amante de la emoción y el arrobo, pues el noble arte de los puños te brinda una nueva y trepidante odisea. Buen viaje. El primero en adentrarse en la sagrada arena fue Agapito Sánchez, imbuido por el ferviente deseo de erigirse como el último guerrero en pie en el cuadrilátero, en aquella trascendental velada. Hasta ese punto, había forjado un asombroso historial con 22 victorias, 14 de las cuales habían sido conseguidas mediante knockout, mientras cargaba con tres derrotas y un empate en su balance. La anticipación en el recinto era palpable, aguardando un despliegue deslumbrante de destrezas por parte de Sánchez, un auténtico festín deportivo y un formidable desafío para el inquebrantable Juan Manuel Márquez. Con tan solo 27 años de edad, Agapito Sánchez se hallaba determinado, con una voluntad de acero, a demostrar que estaba investido con los atributos necesarios, no solo para grabar su nombre en el panteón del boxeo, un logro al que muchos aspiraban, pero solo unos pocos alcanzaban. Esta oportunidad le otorgaba el podio global para validar su capacidad de enfrentar a rivales de la talla de un guerrero azteca, que ya se había consolidado en la cima. Aunque anteriormente había ostentado el título de campeón, en esta ocasión se encontraba en la encrucijada de ser el retador, ansioso por someter sus habilidades al juicio de uno de los obstáculos que había llevado a la decadencia en las carreras de innumerables contendientes. La estirpe mexicana. Se autodenominó el estandarte de la Ciudad de México y se hacía plenamente consciente de la colosal responsabilidad que pesaba sobre sus hombros y sus puños. Sin embargo, en ningún momento permitió que el miedo asomara mientras se desplegaba la majestuosa ceremonia previa al combate. A pesar de la marcada diferencia de edad con Agapito, no se doblegó, consciente de la fortaleza que embebía su linaje, dispuesto a demostrar que esta fuerza ancestral superaba con creces los años de experiencia acumulados. Al resonar la campana que marcó el inicio del primer asalto de la contienda, la expectación en el recinto alcanzó su cúspide. Mientras todos los presentes aguardaban con fervor para presenciar quién sería el primero en desferir un golpe resonante. Para sorpresa general, el combate se inauguró con una separación de al menos un metro entre los dos púgiles durante la mayor parte del primer asalto. A pesar de los esfuerzos de ambos contendientes por sondear la solidez de las defensas de su oponente, ninguno logró vulnerar la integridad de las protecciones del rival. Hasta ese momento, las puntuaciones de los jueces podrían haber inclinado la balanza en cualquier dirección, pero la audiencia respondió con efervescencia ante los escasos, aunque electrizantes, intentos de Juan Manuel Márquez. Sin embargo, el apogeo de la contienda aún estaba por desvelarse. Ambos guerreros emergieron de sus esquinas para el segundo asalto, y el coliseo volvió a sentir la tensión latente entre dos luchadores cuyas reputaciones se hallaban en juego, más allá de un mero título. La reputación de cualquiera de ellos pendía de un hilo, lista para ascender o caer en función de sus actuaciones subsiguientes. Aunque el choque cuerpo a cuerpo aún no se había materializado, la supremacía en el cuadrilátero comenzó a inclinarse a favor del intrépido guerrero azteca. Era evidente quién ocupaba el centro del ring con valentía, y quién se retiraba o danzaba con cautela, evitando el encuentro con la enérgica furia encerrada en los guantes de su adversario. En contadas ocasiones, Agapito permitía a Juan Manuel exhibir su maestría en el arte de los puños, aunque sin acercarse lo suficiente como para suscitar una aclamación general, como acontecería en los capítulos posteriores del enfrentamiento. Cuando llegó el tercer asalto, Sánchez ya había cometido un error significativo al permitir que Juan Manuel se adueñara del centro del cuadrilátero. Cuando finalmente intentó desplazarlo, la guardia del mexicano se erigía como un obstáculo que requería mucho más que un par de golpes para ser desmantelado. De esta manera, empezábamos a vislumbrar cómo Agapito comenzaba a tambalear en su estrategia. Aquellos que siguen la historia del noble arte del boxeo saben que no se puede manifestar vulnerabilidad frente a un contendiente de la estatura de Juan Manuel Márquez. Esto no solo le otorgaría la confianza para prever tu destino, sino también la destreza para llevarlo a cabo con sus puños. La incertidumbre acerca de si la corriente del combate había cambiado se desvaneció cuando, poco después, Juan Manuel recuperó la posición estratégica que había establecido desde el inicio del enfrentamiento. Era manifiesto que en este escenario, donde el cuadrilátero simbolizaba nuestra vasta galaxia, Márquez era el sol fulgurante y Sánchez no tenía más opción que girar en su órbita. No obstante, en el mundo del boxeo, las sorpresas siempre acechaban y ni siquiera en las tarjetas de los jueces se había determinado el destino final. Con un tercio de los 12 asaltos predispuestos aún por delante, todo podía mudar en un fugaz instante. Si estás deleitándote con el compendio de esta emocionante lidia, la cual sometió a prueba los nervios y la resolución de un genuino guerrero azteca, te instamos a dedicar unos escasos 5 segundos para brindar tu aprobación al video antes de que llegue su punto culminante y lo abrace todo. Al concluir el quinto asalto, Juan Manuel logró cercar a Agapito contra las cuerdas, pero justo cuando parecía atrapado, fue redimido por el tañido de la campana. Las pasiones ardían y se percibía una palpable tensión en el ambiente tras ese emocionante epílogo. Ese instante actuó como un potente catalizador, reforzando aún más el afán de victoria de Agapito. El sexto asalto trajo consigo un cambio evidente. Agapito ya no giraba alrededor de Juan Manuel, sino que se había convertido en un meteorito dispuesto a impactar y arrasar con todo. Con el combate más cercano, ambos pugilistas tenían la oportunidad de exhibir la fuerza y la maestría que los habían llevado a este punto. Esta proximidad permitió a Juan Manuel liberar parte de la ira que había acumulado desde el inicio de su carrera, cuando tuvo que afrontar el desdén debido a su ascendencia mexicana. Combate tras combate, se empeñó en silenciar a todos aquellos que cuestionaban su valía. Así, en el séptimo asalto, Juan Manuel hizo que Agapito degustara la sazón mexicana que había condimentado sus victorias anteriores. A pesar de la destreza de Sánchez, no pudo evitar un intercambio de golpes que mantenía a la audiencia en vilo con los nervios a flor de piel. En un intento por encerrar a Márquez, Agapito experimentó cómo su estrategia se revertía debido a la sagacidad del mexicano. Fue sometido a un castigo tan feroz y vertiginoso que se vio compelido a defenderse manteniendo una guardia firme con sus puños. Aunque numerosos golpes impactaron en el rostro y el torso de Sánchez, logró sobrevivir hasta que la pelea regresó al centro del cuadrilátero, marcando el cierre del octavo asalto. El desenlace del enfrentamiento se aproximaba y Agapito solo tenía una alternativa. Desatar la ferocidad que lo había guiado a la victoria en múltiples ocasiones antes de que fuera demasiado tarde. Sin embargo, ante un guerrero azteca como Juan Manuel, no había garantía de que fuera suficiente. Márquez desplegaba la misma aguerrida energía y disposición para la batalla que en el primer asalto, lo que se convertía en uno de los principales desafíos para Sánchez. Resistir. Por lo tanto, en el noveno asalto, optó por mantener la distancia una vez más. Ahora era Juan Manuel quien avanzaba con prudencia, plenamente consciente de que nada resulta más perjudicial que una fiera herida. Esas bestias que arremeten contra sus adversarios cuando perciben que han de arriesgarlo todo, cuando sienten que no tienen nada que perder. No deseaba cometer un error tan próximo al epílogo del combate que pudiera dejarlo en una posición desfavorable. Antes de desvelar el desenlace de este desafío, te retamos a que compartas en los comentarios quién, a tu parecer, emergerá como el vencedor. Al término del vídeo podrás constatar si tu previsión se ha cumplido. Ten presente que modificar tu comentario después de conocer el resultado está tajantemente vedado. El undécimo asalto resultó particularmente tenso para la concurrencia. Aunque numerosos espectadores alentaban a su favorito, la ansiedad se reflejaba en los rostros demacrados de muchos otros, temerosos del destino que el enfrentamiento pudiera deparar. La celeridad de Agapito le brindó la habilidad de esquivar un potente gancho de izquierda lanzado por Juan Manuel, con el firme propósito de enviarlo a la lona. No obstante, retrocedió hasta colisionar con las cuerdas. A partir de ese instante, la victoria podía inclinarse hacia cualquiera de los contendientes. Ya no cabía espacio para la incertidumbre, y Agapito celebraba como un vencedor antes de que se anunciara el veredicto. Como dicta el proverbio, no se deben contar los pollos antes de que rompan el cascarón. Y en esa memorable velada, estaba a punto de aprender esa lección. La decisión de los jueces se tornó cristalina. En aquel recinto, no había otro campeón que no fuera Juan Manuel Márquez. El hombre que mantuvo su interés a lo largo del combate, quien aprovechó cada ocasión para exhibir la potencia de sus puños, y quien abandonaba el cuadrilátero esa noche en las mismas inmaculadas condiciones en las que había ingresado. Quizás Agapito Sánchez reconoció que enfrentar a un guerrero azteca de la estirpe de Márquez le ofrecía escasas perspectivas de éxito. Optó por extender el combate, exhibiendo tenacidad y destreza, con el objetivo de ganar el favor de los jueces. No obstante, el espectáculo de esa noche dejó pocas incertidumbres. Juan Manuel había comparecido para librar una auténtica batalla, mientras que Agapito parecía más interesado en mofarse. La lección aquí radica en no asumir desafíos para los cuales no se está debidamente preparado. Para los amantes del noble arte del boxeo que desean explorar el pasado y profundizar en la comprensión del deporte en su forma actual, les extendemos una cordial invitación para que se suscriban a nuestro canal. Ofrecemos contenido de excelencia que arroja luz sobre momentos históricos que a menudo pasan inadvertidos. ¿Cuál es tu opinión sobre el espectáculo brindado por Juan Manuel Márquez contra Agapito Sánchez? ¿Estás conforme con el veredicto de los jueces? ¿Se cumplió tu previsión? Boxeo Élite te agradece por acompañarnos hasta este punto, pues esta travesía aún no ha concluido, ya que en esta tumorada te aguardan innumerables epopeyas pugilísticas de semejante calibre. Te recomendamos continuar explorando y regocijándote en un grato interludio durante tu día. Buen viaje. Buen viaje. Buen viaje. The contestant number one and contestant number five will advance to the... Gracias por ver el video.